Y sobre todo, teniendo en cuenta que el domingo que viene se juega el Clásico, perdió con Boca Juniors un 2 a 0, el Pirata Cordoba. Fijate esta, Pallero que se va por encima del travesaño y se anticipaba lo que se venía, lo que se venía pasó en el segundo tiempo. El propio Pallero, fijate vos, de dónde prueba, le pega de media distancia, el arquero que se queda un poco y anota el primero. No, tuvo un poco mala suerte también, el arquero justo le pega en la mano y se le pega. Exactamente, estaba tapado. Y esta fue la segunda, el gol de Benedetto. Pero Pallero estaba en posición adelantada, por eso tuvieron que fijarse en el VAR para ver si era o no un gol, si lo podían o no cobrar. Mirá, lo vamos a repasar en estas polémicas. Fijate vos, ahí está. ¿Estaba o no en posición adelantada Benedetto? No, Benedetto no, pero Pallero sí. Ahí está. Benedetto no, pero Pallero sí. Pallero casi interviene y le distrae el arquero. Deberían haber cobrado upside. ¿Es upside eso? Deberían haber cobrado upside. Sí, pero mirá, hace la madre. Él no le pega, no es que quiere estar afuera de la jugada porque está en posición adelantada. No, Pallero participa de la jugada. Pero por supuesto, si no es que no llega a pegarle. No llega a conectar la pelota. No, ahí tendrían que haber anulado ese gol. Teniendo el VAR como herramienta, no deberían haberlo cobrado. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión de interpretación. El árbitro interpreta o dice interpretar que Pallero no quiso jugar. Exactamente. Exactamente. Y después, ¿este es penal o no es penal? Mirá, el empujón de atrás. Pero en el Mundial cobraron 200 penales. Si quieren simples roces, ¿este fue un empujón? ¿Un empujón? Para mí es penal. ¿Es penal? Para mí es penal. No sé si habrá una ley de interpretación arbitral que diga que no lo es. Un pechón de atrás en el área es penal. ¿Es penal? ¿Penal? Ah, un penal y un gol que debería haber sido nula. Sí. Con lo cierto es que, pero más allá de eso, no jugó bien Belgrano que el domingo tiene que recibir a talleres en el Superclásico Cordobés de Primera División. ¡Jorge!